5 de la tarde, 32 minutos, continuamos en Pase de la Liga aquí en Radio Night en FM91.5 con más visitas, con más gente que está contenta porque en este caso estamos hablando del Senior Campeón de Adip han venido muchos jugadores, también el de T, Leandro Sonsini, ayudante de Pablo Flores, imagino bueno, empiezo con el ayudante entonces de T, porque todos ayudan en esta función contanos un poco las sensaciones, un poco del Senior, que por ahí, no sé si uno va por el título porque siempre son gente que ayuda con el club, pero bueno, está bueno también que se dé Sí, mirá, nosotros seguimos, estoy en el Senior desde que empezó la categoría, desde el año 2012 pasé como jugador y bueno, este año queríamos darle con la llegada de los chicos porque la realidad que si bien empezaron con los chicos representativos del club nosotros hoy en el plantel tenemos jugadores históricos del club el Negro Marsano ascendió con el club del año 98 Gonza Ducerre, campeón del año 98 el Facha, Mati Mastro César, Rodrigo Giambruno Colombo también pasó por el club, otros chicos pasaron el año 2002 y bueno, una gran satisfacción porque este año, mejor dicho, a partir del año pasado subamos a la categoría 82, que es una de las que, como en una nueva etapa del club es como una categoría un poco representativa, y es la primera de las que le dieron un empuje y empezaron a darle un empuje al club y bueno, este año arrancamos, necesitábamos darle un poco bueno, 82 y 83, está bien porque Pampa es 83 también empezó y bueno, y en ese orden que le tratamos de dar este año la idea era empezar a sentirnos más identificados, juntarlos más el objetivo que en algún momento planteó desde el inicio del Señor Leo Campano que era traer a la gente vieja del club vieja en el sentido que desde los orígenes estuvo que sume al club y bueno, la realidad es que este año se sumó mucha gente y la sensación es increíble porque es como que se fue construyendo desde una pretemporada con el Colo Suárez, que es un referente también y un conocido del club porque fue el que llevó a Deep al campeonato empezamos, empezamos a trabajar a Martín también, Martín Cabrín, perdón también es el campeón del 98 y empezamos a trabajar fue una pretemporada larga a los chicos le pusieron un esfuerzo terrible porque hacíamos tres veces por semana y bueno, y a paso a paso empezamos a darnos cuenta que podíamos que cada partido era un desafío que estábamos a la altura de circunstancias y la verdad que los chicos y con la preparación del profe nos divertimos mucho le pusimos mucho sacrificio lo encaramos con responsabilidad y por esas cosas del fútbol se dio porque en un partido cerrado creo que se definió con los chicos San Lorenzo que también tenían un buen plantel se dio un partido espectacular y bueno, creo que ahí un poco se definió todo bien, le pregunto al negro Mariano Marzano si no me confundo los nombres son varios pensé que era merendando con Sonsini no hay drama que hable cortalo cuando quieras y quiero que hablen todos bueno, tenemos 25 minutos para que hablen todos vamos a ir con el negro Marzano que me dijeron que es un histórico recién si, si, la palabra histórico es un poco grande pero si como lo vivieron que es esto de volver al club de empezar a revivir viejas épocas pero ahora en una categoría diferente si, la verdad que es muy lindo siempre arrancamos también el Señor con Leito, bueno y los que nombró y llegar al Señor es el vicio que te va dejando de jugar un ratito con amigos y pasarla bien sobre todo sabiendo que ya las exigencias físicas son otras sobre todo por eso es tan importante lo que pasa en Adip que año a año se van incorporando chicos que pasaron por el club y los más grandes tenemos la función de transmitir lo que fue el club lo que es el club ahora y la proyección que tiene el club hacia adelante y gracias a Dios lo saben interpretar bastante bien vamos con Pablo Chavero porque no sé si está apurado si se va a ir, si se va a quedar pero antes que se nos vaya le hacemos una pregunta a él ¿sos jugador vos? si, yo soy jugador que no parezca ser jugador bueno ¿cómo lo viviste vos? ¿cómo fue ese último partido donde les toca ganarle a Tolosano? y bueno esperando el resultado allí en cancha de Lensis también llegaron las buenas noticias si, no, ni hablar del partido no, igual el más complicado fue el de San Lorenzo porque creo que faltando 15 minutos me parece, ¿no? no, menos 7 minutos 7 minutos quedamos afuera de todo y y bueno en 7 minutos creo en 5 no sé no me acuerdo se lo pudimos dar vuelta y creo que ese fue el triunfo clave para yo creo que lograr el campeonato porque después ya con Tolosano fuimos un poco más tranquilos porque ya dependíamos de nosotros así que, no muy contento y una locura todo esto vamos con el ruso Galota un también histórico y que lo veo bastante seguido en Adipa a los chicos les veo cara conocidas a algunos pero vos estás siempre presente con algunas funciones en el senior te toca ser campeón como vas solo a mirar como es esto de, bueno que con amigos imagino también puedan ser campeones pero siempre estando metidos dentro del club si fue una experiencia muy linda hermosa poder compartir el el equipo con jugadores como Gonza con Martín Cadorín que yo ya había jugado hace un tiempo y después con el grupo del 82 que jugué toda la vida en el club y volver a encontrarnos de vuelta 11 jugadores 10 jugadores y el Pampa de 83 amigo de la infancia volver a jugar con ellos al fútbol y salir campeón fue una cosa hermosa una cosa divina vamos con el más joven entonces con el Pampa que dice que es tímido pero bueno es el más joven recordame tu apellido Juan Pablo Smolin bien con Juan Pablo contanos un poquito por qué salió campeón este equipo que bueno imagino que el partido con San Lorenzo fue clave pero que también venían haciendo un torneo regular en los anteriores partidos creo que un poco de lo que dijeron ya los chicos el trabajo los entrenamientos los tres días por semana no creo que muchas instituciones hoy en día en el Señor entrenen de esta forma mucho esfuerzo bueno y ganas de todos los compañeros bien seguimos con Ignacio Sonsini con Nacho un poquito también de mención para el técnico bueno tu hermano es también parte del cuerpo técnico pero les toca ser dirigido por Pablo que estuvo en Ringuelet imagino que llegó hace poco y bueno rápidamente trabajaron con él cómo fue haber sido dirigidos por él vi que lo estuvieron revoleando por el aire bueno imagino una buena relación si la verdad que le hicimos un poco fácil el trabajo a Pablo porque el compromiso y la idea de un grupo en general tanto los que entraban como los que estaban afuera le hicieron fácil el trabajo tanto a Pablo como a Chochi y le dimos la alegría de coronar con un torneo Germán Colombo también bienvenido y gracias por estar acá a todos desde ya contanos un poco qué piensan con respecto a esta categoría del senior porque siempre sobre todo con los que son campeones que vienen al programa les preguntamos si les molesta esos comentarios que a veces surgen respecto a la categoría de que hay que sacarla de que hay mucho lío cómo ven ustedes esa situación porque bueno hoy les toca festejar pero a veces imagino que puede ser difícil estar ante algún comentario de este estilo bueno ante todo es muy lindo en cualquier circunstancia salir campeón y no todos los equipos lo logran con respecto al tema de la categoría para nosotros es una ¿cómo te lo explicar? es una alegría inmensa poder todos los sábados disfrutar de jugar al fútbol a la edad que tenemos y creo que se tiene que seguir fomentando porque es bueno para todos con ciertas características que por ahí por la edad que nosotros tenemos un poco más de control y todo pero la categoría tendría que seguir jugándose porque da la posibilidad a gente de nuestra edad poder seguir jugando al fútbol de manera competitiva todos los sábados para mí es excelente lo del señor se tendría que seguir realizando con algunas pequeñas variaciones de control pero tiene que seguir bien ahora le preguntamos la opinión también a uno de los DT antes presento al profe así vamos culminando con la ronda de presentaciones Agustín Bampa buenas tardes también para vos contanos un poco de cómo es preparar a esta categoría senior y también qué puntos son importantes para poder sacar una diferencia física en una categoría que no es la habitual que no es por ahí como el resto de los chicos bueno yo creo que la preparación física fue importante pero fue un complemento más lo más importante fue que los chicos estaban predispuestos a entrenar la colaboración que tuvieron entre ellos el grupo muy unido siempre adentro y fuera de la cancha adentro de la cancha creo que de todos los equipos que viven a la liga fue uno de los más unidos y eso creo que es lo principal mucho trabajo en los entrenamientos y bueno tuvieron una parte dentro de lo que fue la preparación física ellos entrenaron una parte de fuerza una parte cardiometabólica y bueno siempre entrenando la parte del fútbol como tiene que ser así que que bueno muy bien se ve que estuvieron entrenando duro para lo que es este torneo Leandro contanos tu opinión respecto a la categoría y algo nos querías decir eso es un punto que me gustó la pregunta le hiciste a Colombo porque nosotros que la venimos disputando el año 2012 que quiero aclarar es que Pablo Flores formó parte del plantel que Adip salió subcampeón en el año 2012 en el primer torneo fue muy castigada y la verdad en este torneo y en los otros anteriores por ejemplo le tocó jugar una especie de final con Bransen y fue muy leal ellos salieron campeón que nosotros nosotros le hemos recibido saludos y felicitaciones de varios jugadores de otros equipos a los cuales le agradecemos a los chicos de Bransen a los chicos de Alianza porque tenemos relación de Everton también si por eso de Everton incluso el cuerpo técnico de Estrella creo que todos fuimos entendiendo que es una categoría para disfrutar que se puede jugar bien lealmente y que los hechos son aislados no son generalizados y que realmente hay un entendimiento de lo que queremos porque todos los que jugamos disfrutamos de este deporte y de esta actividad y un hecho casual muchos de los chicos que están dejando quieren seguir participando porque en una primera no pueden seguir y quieren participar pues 35 años todavía tienen energías y ganas de jugar y creo que nos ha pasado incluso en el mismo partido final contra Toruzano que los chicos nos felicitaron y el partido durísimo de San Lorenzo más allá de la emoción de algún de algún grito por ahí de gol un poco exagerado en el cual se pide la disculpa del caso nosotros y ellos terminamos saludándonos cordialmente sin ningún problema entendiendo que era un partido de fútbol entendiendo que terminamos el partido y nos podemos ir a tomar una Coca-Cola juntos una cerveza un Fernet se entiende y creo que eso también es lo que la mayoría de los seniors queremos para esta categoría traer gente de los clubes y que se respeten entre todos muy bien le pregunto al negro Marzano porque Adip tiene todas las categorías peleando hoy en día le está yendo bien en las categorías más chicas pero también en reserva en primera en cuarta bueno siempre con posibilidades digo por ser uno de los que también estuviste antes que evolución ha tenido el club en lo institucional para que hoy se tengan ese presente donde no es que una categoría aisladamente pelea un torneo porque sí sino que es parte de un trabajo a largo plazo que se está realizando perfecta la pregunta que me haces la verdad que no el club ha crecido a pasos agiantados puntualmente nosotros estamos hace casi desde los 20 años te diría más o menos y la verdad que la evolución que ha tenido desde el principio donde tenemos que alquilar un predio o alquilar una cancha llena a jugar a Echeverry a los días de hoy donde tenemos un complejo con tres canchas que se pueden usar tranquilamente con una cancha de siete con vestuarios proyecciones de vestuarios y demás obras todos hechos a pulmón con los chicos que están la verdad es que uno no le da ganas de alejarse nunca pero lamentablemente el año y los kilos te van empujando cada vez un poquitito más más hacia afuera pero bueno del lugar que nos toque siempre siempre vamos a estar Ruso te quería preguntar un poco por cómo es este grupo quién es el divertido un poco respecto a la intimidad de ustedes cómo ha sido el festejo por ejemplo quién es el serio si es que hay alguno y bueno después un poquito en lo futbolístico quién fue el goleador algunos datos que por ahí no tenemos en lo que es el grupo fue un grupo muy unido como decía el profe divertidos tenemos varios varios personajes creo que atrás mío tengo uno Icky Sonsini que parece serio pero no lo es Pablito que se acaba de ir el goleador Mastro César Marzano es él él gracioso porque está todo el tiempo en Whatsapp por donde sea tiene cara de cómico es el cómico es el cómico no hay varios personajes Mastro también Matías que le agradecemos porque nos fue informando del partido tú estabas lesionado y aprovechamos a usarlo como cronista sí sí está agarrado se agarró hace dos semanas bueno y después serio no más concentrado diría Ger era uno de los que más concentrado estaba en el partido no tengo otro pero el más concentrado el que parecía más serio era él después tenés bueno quien habla que tiene seis goles y el Pampa tiene siete así que estamos disputando el temita de goleador bueno te está ganando igual me está ganando yo ya hablé con el técnico para que el domingo no juegue juegue yo a ver si lo puedo pasar ¿son delanteros ambos? sí los dos sí bien y el de voz de mando ¿quién es? ¿vos de mando? o no tiene nadie sí yo que habla que va a ser yo nada yo Ikki Ikki Pablito también el cubo que bastante pesado el cubo también está pesado no es bastante está pesado el cubo también no ahí bien todo el equipo de afuera también los chicos de afuera que apoyaron durante todo el torneo que no les tocó jugar o por lesión o porque se venía manteniendo una base para lograr este objetivo de afuera se escuchaba mucho y alentando siempre siempre con el equipo bien le pregunto al Pampa por el acompañamiento familiar cómo fue en este partido que tuvieron la posibilidad de ser campeones pero bueno también lo importante porque es una edad distinta ya tienen hijos muchos trabajan y tiene que haber una banca de la familia importante cómo lo viven ustedes porque están varias horas seguramente en el club sí es fundamental el apoyo de la familia en todos los casos bueno ahora vine con mi hija que Amparo que tenía ganas de hablar querías decir algo vos hija Amparo va a mandar saludos a ver papi ganó la copa de fútbol bueno y este es todo el apoyo que tenemos y fundamental para nosotros para todos muy bien Ger cómo lo vivieron ustedes con su familia cómo fue ese día donde les tocó jugar un poquito más temprano y justamente lo hicieron madrugando para un para un logro importante y sin como decía recién el Pampa sin el apoyo de la familia que calcula que el domingo por ahí es el único día que uno tiene para estar todo el día a las 9 de la mañana ya nos fuimos al club y nos quedamos mucho más más tiempo por el tema del campeonato es importante que la familia te apoye a veces se enojan un poquito porque llegas a las 10 de la noche te vas todo el día a trabajar pero sin sin la familia no sería posible poder poder hacer esto le pregunto a Nacho por qué importancia tiene que una categoría senior esté en el club porque son muchos jugadores pero que también por un lado pueden seguir jugando al fútbol pero también tienen una función importante quizás de dar un ejemplo por un lado pero también de seguir colaborando con el club bueno cómo es eso y también qué importancia te parece que tiene para vos en cada una de las instituciones creo que es la base de poder reclutar gente que tiene por ahí la mente más fría de intentar sembrar algo y que han visto pasar por varias categorías entonces vuelven a una categoría un poco más relajada desde lo deportivo pero sí tratando de darle el ejemplo yo creo que es una hoy cuando decías de que algunos se quejaban de que la categoría no debería estar me parece que es un horror garrafal es como sacar los visitantes del fútbol no es la solución creo que el señor cada vez es más competitiva pero también acerca a un montón de gente que necesita ese espacio donde por lo menos hacer algo recreativo y poder ayudar todos la mayoría de los del señor tenemos una función dentro del club y fundamental obras médicos abogados un montón de funciones más allá de lo profesional así que es transmitir valores y dejar y transmitir esas ganas de seguir practicando deporte y seguir enseñando Agustín ¿cómo es este grupo para ser entrenado? ¿es vago? no nada que ver vemos que igual salieron campeones así que no hay nada para decirles pero imagino que también teniendo distintos horarios todos tienen que coordinar para poder entrenar en algún momento y equilibrar un poco si eso no es así yo creo que hay que tener en cuenta muchas cosas ellos tienen como ya estábamos hablando una familia y a veces coordinaban con la familia para poder venir cuando se les complicaba o me mandaban mensajes para poder entrenar y lo que ya dije antes estas ganas de ganar que tenían los chicos estas ganas de comprometerse con el entrenamiento me lo demostraron siempre fueron chicos muy comprometidos en el entrenamiento me sorprendió que muy pocas veces tuve reclutamiento de jugadores en un entrenamiento menos de 15 16 y bueno nada fue fue lindo también entrar al club fue el primer año que estoy acá en Adip y también ese tema de familia yo me sentí como una familia con ellos me incluyeron y bueno también me divertí mucho como profe aunque al principio estaba bastante nervioso pero bueno pero ahora me relaje un poco y me puedo divertir un poco más con ellos así que le pregunto al negro marzano no tendrá una anécdota algo divertido para contar ya que es cómico ojo lo que vas a contar negro tenemos algunos minutos pero me gustaría que nos haga reír porque es cómico hay un par de en el vestuario con un integrante que se acaba de ir y la secretaria ah pero no vale se fue queda mal se fue queda mal hablar de la gente que no está se puede enterar después por youtube y contestar no no voy a hablar de pablo chavero mejor si tenemos un baile después se lo vamos a pasar a producción si le parece para que lo cuelguen de algún lado de la página de algún lado y del face un lindo baile de pablito con maria inés que está siempre ahí colaborando también con todos nosotros al igual que beto yo creo que el campeonato es un poquito de todos también desde el primero que cuida la cancha hasta el último que la riega leo que arrancó en su momento con nosotros jugando en el senior y jugando en el club y ahora verlo como presidente la verdad que uno también le tiene que agradecer porque cuando queremos bajar los brazos muchas veces nos empieza a cascotear el teléfono para que sigamos estando campano sigue jugando gracias a dios no ah no no porque si yo tenía que estar acá y no lo veía iba a preguntar si le había pasado algo pero no juega más vino a entrenar dos veces se lesionó estaba lesionado en un momento si 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 pero la verdad que no muy lindo después le vamos a pasar ese baile bueno que estilo musical es el baile creo que es cumbia yo no estoy muy con la música actual pero creo que es cumbia pablito de escano bueno después lo queremos ver entonces chicos son varios estamos contentos de que hayan podido visitarnos así que les voy a ir pidiendo saludos dedicatoria a este título así tienen la posibilidad de decir todo empezamos con leandro leandro tienen que hablar todos tienen que mandar saludos todos mirá muy fácil saludos a Ivana Antonio y a Hilario es decir mi mujer y mis dos hijos que realmente me bancaron en esta aventura loca de ayudar en el ET el negro fue ET así que bueno y a todos y a todo el club sobre todo a todo el club la verdad muy bien vamos con Germán Colombo bueno nada agradecer al club a todos mis compañeros que se han sacrificado muchísimo dentro de la cancha y bueno esperar que terminar el domingo con un buen resultado y ya encarar para repetir a fin de año de vuelta porque creo que estamos en condiciones de poder lograr de vuelta el campeonato para la apertura muy bien seguimos con el negro marzano que también es parte importante de este plantel bueno básicamente como decía Leito la familia Lorena mi señora Facu Cata y Amalia estar mi vieja y uno muy especial para mi suegra muy bien le mando saludos a la suegra vamos con Ruso Galota bueno arranco por la banda de mantenimiento que es la que está en el club siempre apoyando desde temprano cuando nos toca los domingos mis viejos mis hermanos cuñada cuñado déjame pensar un poquito más y tengo bueno Visera que es un hay un saludito especial y todo el club en especial a todo el club que está siempre ahí Juancito Alcacero toda la banda muy bien mientras acá vemos el baile del compañero de ustedes le pido saludos y dedicatoria a Nacho primero especial a mi hija que cumpleaños cinco años a Inesita muy bien te viniste cumpleaños la niña y a mi mujer que también me ha bancado un montonazo y a mis otros dos hijos a Manu a Martín y uno especial a Manuel García Olivares que está en España que también él jugó y se tuvo que ir de viaje bueno el cabeza que no está y Juli que también en algún punto nos tuvo que abandonar un saludo para ellos y a todo el club que la verdad que nos han apoyado bastante muy bien vamos con el Pampa con Amparo ¿te lo puedo decirlo? a toda la familia a mi novia que me bancó muchísimo no nombro no nombro a toda mi familia porque somos un montón a todo el club a todos los que hacen y somos Adip a los papás del ruso que siempre nos fueron a ver creo que faltaron un partido o dos y a todos los que hicieron posible esto a compañeros y cuerpo técnico todos los que se sintieron representados un poquito por estos viejos vamos con Agustín también con el profe y sus saludos bueno principalmente al club por abrirme las puertas y entrar a los chicos y bueno y a mi familia obviamente también y a toda la gente que ayudó al equipo que al equipo salga campeón chicos gracias por haber venido lo mejor para lo que se viene felicitaciones nuevamente quieren retirarse cantando porque acá vivimos de joda no sabemos qué cantar bueno nos vamos y nos vemos el día chau